Luego de varios videos viralizados en redes sociales y de quejas de los ciudadanos, la Policía Nacional detuvo la celebración aproximadamente de 30 personas en una chiva farrera en la cabecera cantonal de Daule, provincia del Guayas. No se registraron detenidos, pero el vehículo fue llevado al patio de la CTE. Recordemos que aquella ciudad, Mayra, se encuentra en semáforo verde debido a la emergencia sanitaria. Pero veamos la información. La música y la algarabía rodante fue observada y rechazada por muchas familias de la cabecera cantonal de Daule. La chiva farrera estaba recorriendo las calles principales. Con alrededor de 45 personas, libando en la vía pública, con bulla y todo, aquí en la esquina del cementerio. Y en el interior, ciudadanos con y sin mascarillas, celebrando con bebidas alcohólicas. Eran las 21 horas y el toque de queda iniciaba a las 0 horas. Y el ECO 911 recibió llamadas de los habitantes de este cantón de la provincia de Guayas. Aquí se encuentran con semáforo en verde por la emergencia sanitaria. La Policía Nacional los interceptó cerca del cementerio. Y aquí exigió a todos que se bajen del vehículo discoteca. Y terminó la fiesta, pero sin detenidos. Ya cuando fue detenida la marcha, acá hubo personas que salían a precipitar carrera. No puede ser la gente tan inconsciente que siendo de acá pueda solamente constituirse un bien personal en contra de un bien colectivo que es la ciudadanía. El automotor se encuentra retenido en la unidad de control de tránsito de la CTE en ese cantón de la provincia de Guayas. Según un informe policial, el conductor fue identificado como también el organizador. Y un miembro activo de la CTE también habría participado. Todo esto ya se ha puesto a orden de la autoridad. En ese barrio dauleño donde culminó el recorrido de la Chiva Farrera, los ciudadanos creen que no todos están respetando las medidas ordenadas por las autoridades para evitar contagios. La policía no dejaba que el carro rodara, dejaron que bajaran todas las personas, incluso andaban sin mascarilla esa gente y estaban tomando. Las personas son así, sin escrúpulos, sin sentimientos, hacer tremendo escándalo en la noche. Es algo que nos molestó a todos los dauleños. Mientras que en la parroquia La Aurora cuatro personas fueron detenidas en una urbanización por agredir a policías que ingresaron a evitar que continúen libando en una calle. El municipio en un comunicado pidió a la ciudadanía acatar las medidas de orden y que las autoridades competentes tienen todo el deber de castigar de forma rigurosa a los infractores, informó Charlie Pisa. 5 con 50, si nos permite brevemente señor productor, me parece inadmisible, inconcebible, inaceptable. Lo rechazamos categórica y contundentemente, no solo como comunicadoras, como ecuatorianas. Por el amor de Dios, no se puede confundir la gimnasia con la magnesia, no se puede confundir el haber pasado de semáforo amarillo a verde y creer que por eso tienen luz verde para hacer lo que les viene en gana. Poniendo en riesgo su vida y la integridad de gente inocente, porque si ustedes coadyuvan con ese comportamiento irresponsable a que el virus se propague, va a contagiar a gente inocente que no tiene la culpa de que ustedes actúen con tamaña irresponsabilidad. Y qué lástima que no haya detenidos. No haya detenidos, no sé por qué, porque estaban en plena, en plena, en plena flagrancia de detenerlos. Estaban agrediendo prácticamente a toda la ciudad de Daule, que con mucho esfuerzo, sí, con mucho esfuerzo de su gente y mucho sacrificio, gracias a Dios, pasaron al semáforo en verde. Fue el primer cantón ejemplo de conducta y disciplina para pasar a verde. Eran y son el ejemplo a seguir. Por sin embargo hay gente desubicada que cree que salía a pegarse los tragos, salía a recorrer y hacerse trapo, lo están haciendo bien. Les dijeron que están en semáforo en verde, no que le den como diablo, como zorro, que están en verde. Ahí están. La señora dice, y muy bien, la ciudadanía, el cantón, la ciudad, está muy molesta con ustedes. No están celebrando, no están aplaudiendo lo que están haciendo. Ahí bien dice la señora, son seres sin alma, sin corazón, sin conciencia, sin respeto. Vamos a hacer las cosas bien si queremos salir de esto. La gente me pregunta, bombón, ¿es cierto que esto va a seguir? Bombón, ¿es cierto que se nos viene la segunda ola? La gente está preocupada. Las propias autoridades y directivos, no solamente del área de la salud pública en el Ecuador, sino internacionalmente. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, han sido categóricos y contundentes en afirmar que el tema no ha terminado. Terminado. Que en Latinoamérica particularmente la cosa es grave, es muy seria. Solamente en Brasil hay más de 50 mil muertos. Aquí en el Ecuador, yo les pregunto a los que participaban de la Chiva Farrera, ¿qué están celebrando? La muerte de más de 4 mil compatriotas que han muerto como consecuencia del COVID. Es decir, que su alma está de festejo. Es decir, que no hay trabajo. Que hay problemas económicos y crisis graves. Que ha muerto gente inocente. Y ustedes salen a celebrar. O sea, tienen el ánimo de celebrar. Por el amor de Dios, ¿qué es lo que nos está pasando? No podemos actuar así, alegremente, irresponsablemente, para con tu prójimo. No puede ser. Desgraciadamente, Luisa. Mayra, es un país que quiere salir adelante y no podemos actuar así. No duele y nos molesta tan de mañana. Sí. Dañando nuestra salud. Nuestro momento que bien podríamos estar compartiendo cosas bonitas con la gente. Como mucha gente se ha privado, está encerrada en casa, no está trabajando. Mucha gente, el día lunes, hoy lunes, al llegar a su trabajo lo recibirán con un despido. Le dirán, señor, ya no puede trabajar porque no hay producción, no se está trabajando. ¿Y eso están celebrando? Estamos, están celebrando eso. Por Dios. Están celebrando que los hospitales ahora se convirtieron en un espacio solamente para los enfermos del COVID-19. Están celebrando que ahora ni parir se puede ir normalmente porque las que van a parir están preocupadas que se pueden contagiar. Eso no está bien visto, por favor. Nadie está en contra de que la gente celebre normalmente en el Día del Padre. Sí, yo considero que un saludito para su papi, llevarle una tortita, brindar con una copita de vino por la vida al menos. Pero esto, esto no era brindar, esto era chupa, larga, venteada y soplada, hacerse trapos. Y bien, debería estar detenido el carro y los que estaban en el carro también. Porque el carro no tiene la culpa. Ahí sí en una... El carro no tiene la culpa, el que manda el carro y los que hacen el relajo, esos son los que tienen detenidos. Pero ahí no solamente los organizadores y el conductor del vehículo y el vehículo, en efecto. Deben estar presos los que estaban allí en pleno holgorio. De la manera más absurda, irresponsable, inconcebible, inadmisible, imperdonable. Lo condenamos, lo rechazamos y en representación de todo un país que quiere progresar, que quiere poder salir de manera paulatina, progresiva, de este semáforo en algunos cantones donde todavía está rojo, en otros amarillos hacia el semáforo verde, pero hacia una nueva normalidad. Que implica guardar las medidas de bioseguridad. No salir de holgorio a revolvernos unos con otros sin tener ningún control como si fuese Sodoma y Gomorra. ¿Qué les pasó? ¡Por Dios! ¿Y qué celebraban estas chivas? Que hay las fiestas patronales, que fiestas eran. Dirán, luz verde, semáforo verde. Ahora sí, hagamos todo lo que quieran. Estamos en verde, sí, están en verde, es verdad, pero si siguen como están, van a regresar a rojo, que no toda la población tiene la culpa. Por la culpa de 2, 3, 10, 20, 50 desadaptados, no van a condenar a un cantón que se ha sacrificado y estaba contento y está contento de ser uno de los ejemplos en el país de haber pasado ya a semáforo verde. Pero siempre y cuando guardando la disciplina, la compostura y el respeto, he dicho.